Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Esta vez con el juego de CrossDuel, un poco de noticias, un video rápido Nada más para informar, ya está actualizada la página oficial de CrossDuel Ya hay un poco más información, ya hay un nuevo video de cómo funciona el juego Por si quieren verlo después de terminar de ver este video, ahí se los dejaré Junto con otras cositas que ahorita vamos a mencionar Vale, además de eso tenemos la campaña de preregistro Ya está apareciendo para poder registrarse en los diferentes dispositivos Ahora te voy a mencionar cuáles ya están y cuáles todavía hace falta Pero primero vamos a ver todas estas recompensas que nos están dando Por hacer 100.000 preregistros, nos van a estar regalando íconos en las redes sociales Ni idea de cómo voy a hacer esto, supongo que nada más van a decir Ah sí, descarguen esta imagen y ya, ¿verdad? Pero sí, supuestamente los van a distribuir por medio de las redes sociales En el Twitter ya les puse la cuenta oficial de CrossDuel Links del Twitter en la descripción también Pero bueno, después los 200 preregistros nos dan 240 gemas Que es equivalente a 2 tiros del gacha Con 300.000 son 3 tiros Y con 500.000 son 5 tiros del gacha Muy bien por ahí, supondré que cada tiro del gacha sí es un poco caro Supongo que este último es equivalente a 1.000 gemas en Duelings O 1.000 gemas también en Master Así que vale, no está mal Y bueno, ya bajando un poquito Aquí está precisamente para poder preregistrarse Lo pueden hacer desde email, incluso en las redes sociales Ahí están Pero también ya está para que lo hagan desde la Google Play Y así en el momento que ya está disponible Automáticamente, bueno, si lo tienen así Automáticamente se podría descargar Ojo, todavía no han dicho en qué fecha va a salir exactamente Pero bueno, suponemos que ya en unas semanitas estará disponible para todos Ahora, lo malo es que no aparece todavía iOS Todavía hace falta Incluso ya lo chequeé en la página No dice nada de que no esté disponible Pero incluso ya lo chequeé en mi celular Y todavía no aparece A diferencia con Google Play Sí aparece De todas maneras les voy a dejar este enlace Para cuando ya empiece a aparecer Ya lo puedan descargar Y por último, nada más para mencionar También ya están las especificaciones mínimas Que van a necesitar para poder jugar el juego Tanto para iOS como para Android Sistema operativo mínimo de iOS 13.0 Que esto la verdad es que no es la gran cosa Pero el problema es que si necesitas un iPhone X Un iPhone X o superior Mi pobre iPhone 7 no va a poder Pero bueno O también en los Androids Android 6.0 Creo que eso tampoco es la gran cosa Pero necesitas por lo menos tener un Snapdragon 845 o mayor Y también por lo menos 4 GB de RAM Muy importante checar todo eso De todas maneras casi siempre Cuando sale un nuevo juego de Yuggies Digo por experiencia de Duel Links y Master Si tienes el mínimo mínimo Sí te va a ir un poco lagueado el juego Vas a tener que esperarte un poco Para que lo optimicen al 100% Lo bueno es que como es un título exclusivamente para móviles Seguramente le darán prioridad a eso No es como en Master Que literalmente lo dejaron muerto Y se les olvidó Digo la versión móvil más que nada Entonces sí Supondrá que va a pasar como Duel Links Que en 4 o 5 meses Ya estará lo más óptimo posible Pero bueno Toda esta información Lo pueden encontrar hasta abajo De la página oficial Y listo Eso es todo por este video Cualquier nueva noticia Se los haré llegar Ya sea por video O por la pestaña de comunidad Así que no olviden activar el botón de la campanita Ya saben que para cualquier cosa Noticias, filtraciones acerca del juego Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye I'll see you next time Bye 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 ¡Gracias!